Música Empezamos con lo de las fotos Ok, bueno antes de las fotos estamos hablando un poco de lo de las expos Y lógicamente las expos modernas ya no son como las anteriores Así que antes éramos amigos todos y nos daba gusto toparnos Y era como encontrarte con aquellos que podías pedirles una opinión O gente que no veías más que por ahí por la revista Y de pronto verlas convivir porque era chido Terminaba la expo y te ibas a su estancia y se aventaron unas chelas cotorreando Entonces era más eso y se han convertido en cosas extrañas Pero el día de hoy yo pienso que una expo o para mí Tiene que contener dos cosas Una es trabajo y la otra es aprendizaje Pero casualmente no van a estar las dos juntas Si hay trabajo no vas a poder ir a los diferentes stands A ver qué hacen tus colegas y aprender de ellos Y si hay aprendizaje es porque no hay chamba a cabo Y tienes la oportunidad de ir a aprender con ellos Esas dos cosas para mí son básicas Desgraciadamente hay expos donde ni hay trabajo Ni hay aprendizaje Nada más es un escaparate tipo Zuliva Bueno ya me vi muy evolucionado en Zuliva Más bien Clalpa Donde encuentras feos, malos, buenas, buenísimas y demás Pero bueno eso es lo que yo considero de las expos Y ahora sí con lo de las de estas A ver si se puede ver Este fue el primer estudio que yo tuve como tal Que era la casa del Lo decía la casa del rojo Chacal Tattoo Los grafitis me los hicieron unos amigos Casualmente en aquel entonces Lo que buscaban ellos era una pared para pintar Este Y pues te regalaban todo Yo al finalizar todavía recuerdo que agarré Le digo no toma cabrón Llévate esto Me dice no manches por qué Recuerdo que fueron unas playeras chidas Se costaban una lana Le digo llévate esto güey Porque le digo no güey Es tu trabajo, es tu gusto Pero también no manches Se necesita una retribución Esto fue el primer estudio Yo creo que hace unos Por ahí de unos 20 años El de Chacal Tattoo Este Bueno tengo fotos Ah mira Esta es una foto fuera Tenía una donde estaba ahí sentado Pero no sé dónde la dejé Del estudio de Perfection Tattoo El estudio de Chris Treviño Este Es una foto del 2005 Este De la casa de Chris Ahí mismo adentro La casa Bueno El estudio de Chris era Obras por todo lado Era alucinante Todo tenía obras En el techo había obras En el baño Había pinturas Todo Todo era arte Completamente Y un día le pregunté Que cuál era su La obra más Importante Yo creo que él me entendió De una forma diferente Yo le quise decir Cuál era la obra más cara Que tenía La que costaba más dinero Y pues Él no estaba en mi canal Y me ha de haber entendido Que cuál era La obra más importante Y me dijo Que esta era su obra Más importante Y me explicó un poco Lo que era esa obra Es un cuadrito chiquito No es muy grande Es una guada En tinta china Que fue hecha Por el Papa de Horiyoshi Me decía Que Más que lo que Representaba En imagen Era lo que representaba Del respeto De La hermandad De El valor Que el señor Le prodigaba A Chris Y que Pues ellos tenían La cuestión todavía Antigua de firmar O de ponerle Sangre suya ¿No? Este A la pintura ¿No? Yo En mi vida había Pensado O imaginado Esas cosas ¿No? Pero si la había Con mucha veneración Esta foto El Este Chris Treviño Eh Estos dos Este tipo Bueno esto es ya Dentro de De la casa de Chris Bueno del estudio Él se llama Leo Leo Cabello Este Por él Fue por el que entré Eh Es un Hacedor de máquinas ¿No? A veces se pasa De humilde ¿No? Porque este tipo Le estuvo haciendo Máquinas Este A Adrian Lee A Jory Yoshi A Tritair A Chris Treviño O sea Estamos hablando De cosas ¿No? Él Él Le hacía las máquinas ¿No? Y él era el que los Les calibraba las máquinas A muchos En Austin Texas Leo Apenas después de 16 años Me hizo el favor De De que le compré Una máquina ¿No? Y yo así como que Pues no sé No me la creía ¿No? Pero gracias a él fue Fue el que pude entrar Al estudio De De Chris Treviño ¿No? Hay tatuadores ¿No? De lo que hablábamos ¿No? Tatuadores o gente Que a veces aparecen En la historia ¿No? Para unos bien Para otros mal Pero al final de cuentas Tuvieron que ver mucho ¿No? Esta es Una foto Yo creo que de hace Como 20 años ¿No? Uno es el Chacal Este Tony Serrano Este Karen Y este Fernando Díaz ¿No? Sagrado corazón ¿No? Que este Bueno a Karen Ya no la veo Pero a los otros Ustedes los veo Y cotorreamos ¿No? Este Te comentaba Lo del respeto ¿No? A mí me dicen El Chacal Yo fui al estudio El Chacal Yo ya lo conocía Este Y platicamos ¿No? Le dije Mira pues no es Que yo quiera colgarme De tu fama No es esto Así me dicen En mi barrio Cabrón Entonces Pues ¿Qué onda? No hay pedo Carnal Pues ¿No? Y pues sí Digo Lo que decíamos ¿No? Mientras que Tony puede ser amado Odiado y demás Una persona Y la otra En su momento ¿No? Con una revista Lo que pudo hacer Y demás Este Digo ya no sé Qué exactamente Pasó con Karen Pero Pues también hizo Su granito ¿No? De esto El primer Uno de los tipos Que ahora Ya hace poquito ¿No? Viene una entrevista Tuya Me puse bien contento De De ver al Chuy ¿No? De ver el Chuy Todavía se llamaba Blue Demo ¿No? Alvin Chajuru Chuy Esta fue una expo Que hizo Paco Arias En El León Paco Arias En León Y yo no fui a tatuar Yo fui Este Pues echarle la mano A Paco O sea Yo Y ahí Pues cotorrea Con varios ¿No? Y entre ellos El Chuy ¿No? Le hizo una pieza Insoñable Al cura De De Deja Vu Este Impresionante ¿No? Le estuvo Lo masacró Como durante Nueve horas Cabrú ¿No? Y fue un tatuaje Que comenzaba Aquí así Y acabas hasta Casi ¿No? Una calavera Tipo Birmana ¿No? De la cabeza ¿No? Todo dibujado A Freehand Lo que hacía El El Jory Chuy No pues otro pedo ¿No? La neta ¿No? Por eso es lo que es Ese hombre ¿No? Aquí Es una foto En Guadalajara ¿No? Seres que de pronto Pues por la historia Y demás Yo respeto mucho ¿No? Bert Tattoo De Santa Rosa Este James Hanfield También estaba tatuando En Santa Rosa Con este El Little Truth Este Está el De un lado Un neto Yo La verdad El último No sé quién sea Hay un amigo En medio ¿No? Lo que hablábamos ¿No? Que te decía ¿No? Que Bert Este Dio unos seminarios Gratuitos No recuerdo cuándo Pero ha de haber sido Como en el 95 96 De Contaminación cruzada ¿No? De cómo debes De tener tu estudio De Cómo utilizar Recomendaba tener unos platitos ¿No? Y en medio de los platos Hay poner la tinta Para que no salpicara ¿No? O la cuestión del teléfono Utilizar diademas Este Lo dio gratuito Y aparte nos regaló Nos regaló El El Pero era completo O sea No nada más era el panfleto Era No sé Eran como 10 10 páginas ¿No? 10 páginas Donde te explicaba Y todavía atrás Dice Si tienes alguna duda De la chingada De su pinche madre Comunícate a este teléfono ¿No? Este Fue Alucinante para mí Porque pues en ese entonces Digo ya había pasado De los pistachios A las retapas ¿No? Pero Un mundo que no conocíamos ¿No? Eh Fue la neta Fue Fue bastante 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 chido Hay En Austin Dos personas que Me ayudaron muchísimo Lástima que soy bien pequeñito Uno era un perforador Justin Él me ayudó mucho Para traducir Para negociar Los tatuajes Y para ayudarme Y el otro fue El Poxley ¿No? Poxley fue el que El que me decía Limpia tu estación ¿No? Este Y él ¿Te explicas anécdotas? Eh Toda completa Bueno Lo que pasa con Poxley Es de que este Bueno Yo entré a trabajar A A A Black Cat Por medio del dueño ¿No? Yo fui a cubrir El espacio Del Del manager El manager Era un rock and rollero Y tocaba rock and roll ¿No? Este Muy bueno el cabrón ¿No? Steve No, no era Steve Era Bueno, no me acuerdo ahorita el nombre Steve era el dueño El caso es de que Mike Se llamaba ¿No? El Mike Entonces agarra Y yo entré así Se va el manager Entro yo Bueno En el tiempo que este Se iba de gira Para Estados Unidos Si no recuerdo ¿Dónde más? Y yo entraba Pero nadie me pelaba Nadie me pelaba O sea Como si no entrara nadie ¿No? Y este Poxley Trabajaba conmigo Todo el tiempo ¿No? Casi todos los días Porque Éramos Ocho en línea Tatuando ¿No? Éramos ocho en línea Tatuando ¿No? Entonces este Estábamos en esa En eso Y Poxley Pasaba ¿No? Y yo me estaba haciendo Huey o así Y me decía Ay me Clean your station ¿No? Limpia tu estación O sea ¿No? Y pasó Llegó un momento Un día En que estaba yo Haciendo un lobo Un tatuaje De un lobo ¿No? Pero pues ellos Hacían puro Tradicional ¿No? Este lobo No era tan Tradicional Yo lo empecé A hacer ¿No? Por ahí Un día Hay que hablar Sobre las Una madre Que se llama Agua Puerca ¿No? Que era invención De él No sé si del indio O de su patrón De este Bueno De su patrón Del indio Pero después pasó A Paco Y por ahí Se mochó ¿No? Sí De Kelly ¿No? Entonces este Yo lo estaba haciendo Así ¿No? Más Un poquito Más Tiró al realismo Y Y pasaba Y me decía Ey men ¿Qué estás haciendo? ¿No? Pero se me acercaba Al oído ¿No? Me decía Ey en realidad ¿Sabes lo que estás haciendo? Y yo pues sí Un lobo ¿No? Y se iba Pero todo el tiempo Yo veía como que me estaba Viendo ¿No? Que no la cagara ¿No? Yo así de Total Termino Ya que termino Le digo Ey come here Look at this ¿No? Mira lo que Lo que hice ¿No? Él lo ve Y me dice Ah está bien ¿No? Y si me permites Tomarle unas fotos Le digo Claro que sí ¿No? Y de pronto le dice A los demás del estudio Ey guys Look at this ¿No? Y lo hice en español ¿No? Ve lo que hizo el pinche mexicano ¿No? Ya se acercaron Lo vieron ¿No? Ah total pasó ¿No? Terminamos Este Eran como las 3 de la mañana Algo así Cuando salíamos del estudio Hacía la limpieza Yo ya me iba Como tantas veces De Say you guys Ahí nos vemos ¿No? Y me llaman ¿No? Esos güey se quedaron Este A echarse una chela Y a cotorrear ¿No? Y me llaman Y me dice Ven ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y me dice Mira Te voy a decir algo ¿No? Aquí en el estudio El que más te Te aventó mierda Fui yo Yo fui el que más Mal hablo de ti ¿No? ¿Quién chingas eras tú? ¿Qué pedo? Pero se entiende Y comprende Un poco Entiende un poco Dice ¿Quién eres tú cabrón? ¿De dónde vienes? Nadie te conoce Vienes de un estudio De narcos Con una reputación Horrible Decían en Austin Que Austin era como El mar Aventaba la basura A las orillas Y efectivamente Between the Line Estaba hasta las orillas De Austin A las afueras Y así estaban Muchos estudios A las afueras ¿No? Dice Güey Nosotros vivimos de esto ¿No? ¿Qué tal si la cagas Y nos das una mala reputación? ¿No? Por eso yo hablo mal de ti ¿No? Porque no sabíamos Quién eras Dice Tú la puedes cagar Y te puedes ir ¿No? Pero nos dejas el problema A nosotros ¿No? Digo Y luego Dice Pues ya vi que no ¿No? Dice El trabajo está bueno ¿No? Digo ¿Qué? Dice ¿Qué viniste a hacer? Digo Pues yo vine a aprender ¿No? Yo soy malo Necesito aprender Mira no sé esto No sé lo otro No sé calibrar máquinas Estoy mal ¿No? Digo Y pues yo vine a aprender ¿No? Por eso es que cuando tatúan Yo me Me pongo ahí a ver ¿No? Dice Ok Está bien Entonces viniste a aprender Digo Sí Guardo Johan ¿No? Que es lo que quieres ¿No? Lo que se te ofrezca Acércate Con cualquiera de nosotros ¿No? Y Fue ya una relación Diferente con él ¿No? Porque seguimos estando A los mismos horarios ¿No? Fue bien chido ¿No? Y ese pinche Poxley No sé Siempre supe que se llamaba Poxley Me traje una tarjeta Traje Cambió de ¿Qué era? Del MySpace Al ¿Cómo se llama el otro? High Five No al Fotolog No ese era el primero Fue el primero Fotolog Bueno al Fotolog Luego a la madre esa de MySpace Luego al High Y ya le perdí totalmente la pista a este hombre El chaparrito güero es el Poxley ¿No? El otro es Justin Y ya estamos en la entrada de Black Cat ¿No? En la calle 6 En Austin, Texas ¿No? Y Lástima ¿No? Que Quién sabe si se vea la otra Hay una foto Me tomaron cuando yo comenzaba a tatuar Tenía poquito tatuando Este Y estoy tatuando sin guantes ¿No? Con mi máquina Estoy haciendo una araña ¿No? Este A ver si te la mando Y ya después la subes ¿No? Porque no No encontré la foto física ¿No? Y Y si Tengo toda Mi mano manchada con tinta de sangre De aquí así ¿No? Aquí así la tengo manchada Y casualmente captaron nada más la araña Al cliente y mi mano Este Fue un regalo de De aquellas cosas ¿No? Sí ¿Ya se acabaron tus fotos? Pues sí Así que Ves que ya Lo demás Si acaso Lo que sí me gustaría es Es bueno Mencionar a A A dos personas Bueno Son tres ¿No? Y hay más ¿No? Aparte Ahorita les explico Por qué ¿No? Este era así como que ¿Cómo se le pueden decir? Los caballeros del apocalipsis O los papás de aquel entonces O El Green Team El Green Team de los dos mil ¿No? El Green Team de los dos mil ¿No? Que es Pacuarias Este Will Y Quique ¿No? Quique Sanks ¿No? Por ahí está también Neto Que por ahí anda chameando Este Y yo Estamos en la expo de De Guadalajara ¿Por qué menciono a estas personas? Si acaso Ahí nada más me falta Al Al May ¿No? Pero me hubiera gustado Tenerlos juntos ¿No? Porque estos señores me enseñaron ¿Cómo? ¿No? No que agarraran mi manita Y me pusieran a hacerlo ¿No? Sino porque tuvieron siempre Una crítica Eh Chida Que es una crítica chida No es una crítica bonita No es una crítica correcta Es una crítica honesta Y eso está cabrón Porque sabrá Dios Que chingas va a salir de sus bocas ¿No? Cada uno con una característica Diferente ¿No? Pero son seres que tomaron el tiempo Para ayudarme Cabrón ¿No? Paco La neta Pinche Paco ¿No? Para ayudarme ¿No? Paco si me ayudó Lo del agua puerca Y algunas cosas ¿No? May ¿No? May Dejó de hacer lo que estaba haciendo Y me enseñó a soldar agujas Cabrón Dijo Hazlo así cabrón ¿No? Está mal ¿No? Quique por las mismas ¿No? Will igual ¿No? O sea Carnales que de alguna forma Otra Pues me ayudaron mucho Mucho respeto Y que yo tenía que salir A buscar la información Pues a la expo Donde estuvieran cabrón ¿No? Donde estuvieran ¿No? Que yo me siento La neta Muy agradecido Con ellos ¿No? Este Junto con otras personas ¿No? Pedro ¿No? Pedro que también En esa misma expo Cotorreamos Y me dio una visión Le compré su Su flash ¿No? Su Su flash De Un aztec Y todavía te lo daba Con su librito De los significados ¿No? Estaba bien chingón ¿No? Este Y Pues son gente importante ¿No? Más allá Independientemente De los anteriores ¿No? Digo Hay gente que ha muerto Cabrón ¿No? Y quién sabe Si Su propia familia Pueda saber Lo que hicieron ¿No? Lo que decía el Jonathan ¿No? Ese carnal Pues se lo comió la droga Y murió así Bueno Este Pero ya hacía chambas Bien cabronas ¿No? Entonces me acuerdo mucho ¿Te acuerdas la playera Del huichol Que hacía El huesos? Tenía una playera De un huichol Este sentado Ah pues esa Se la tocó un carnijo En toda la espalda Cabrón ¿No? Por ahí Noventa y tantos ¿No? El pinche El Jonathan ¿No? Que allá en el pueblo De Tultepegue Ese güey dejó Muchas raíces ¿No? Ese güey fue uno De los que ¿No? Nos dijo Para dónde A mi hermano ¿No? A mí Este El tapón ¿No? Este El tapón De los Ramones Que también Me vendió Una puma ¿No? En pagos Cabrón ¿No? Una puma Porque no me alcanzaba Para comprarla ¿No? Este ¿Qué otro Andaba tatuando Por ahí El Mario ¿No? Un valedor Que ese güey ya sabía ¿No? Había estudiado dibujo Y demás Y ese güey sabía Un chingo ¿No? Nada más que ya no se dedicó A esto ¿No? Traigo un vikingo Que me hizo en la espalda Hace 23 años ¿No? Pero ese güey ya traía Conocía a Son Ya conocía mucho Ya no se dedicó Eso El Mario ¿No? Y pues Gente que Que de pronto va De pronto viene ¿No? Pero mis raíces son esas ¿No? Mi hermano Felipe El tapón El vinche Jonathan Que a final de cuentas Pues es Así que Yo siempre lo he dicho ¿No? Yo soy una suma De voluntades ¿No? O sea Mucha gente Se congregó En su voluntad Para que yo hiciera algo ¿No? Y eso es bien chingo Cabrón cabrón Es bien chingón ¿No? Ahí La historia De mi primera Máquina profesional ¿No? Fue Cabrón ¿No? Porque yo no tenía dinero ¿No? Yo no tenía dinero Y pues Cabrón O sea 23 años Comprarte una máquina En 1500 pesos O sea No mames Es algo O sea No güey ¿No? Ahorita ya cuestan 500 Bueno ¿Dos cintos? Bueno ¿No? Entonces este Mi sobrino El que me acogió En Austin Él todavía estaba por acá Lo comencé a tatuar Y un día me dijo ¿No? ¿Qué necesita tío? Para Mira la verdad es que necesito Una máquina Bueno No pidiéndoselo ¿No? Porque pues Es el siguiente avance Yo tatuaba con la de Abel ¿No? Con la de Abel Y este cabrón me dijo Pues yo le presto ¿No? Yo la verdad me sentí humillado Pues como mi sobrino más chico Me va a prestar Pero era la necesidad Me lo prestó ¿No? Y se lo pagué Casi con puros tatuajes Cabrón ¿No? Y fui y me compré Mi primera máquina ¿No? Disque profesional Que más bien sonaba Como pinche matraca Nomás ¿No? No sé qué pasó Con ese tipo ¿No? Ese tipo trabajaba Y hacía máquinas Allí en arte subterráneo Era un gordito chaparrito ¿Fernando? No me acuerdo Pero creo que sí era él O sea Pero hacía ¿Es avanzante? Sí Él hacía las máquinas A él le compré esa máquina A esa máquina Tiempo después Esa máquina Está chida La historia ¿No? Tiempo después Esa máquina Este Pasó Un amigo mío Sale de cana Le hago un tatuaje Me dice ¿Qué onda güey? Al chile no tengo Con qué pagarte ¿Qué pedo? Pero hago calados güey ¿No? Hago calados güey Ah pues va güey ¿No? Y yo es más ¿Qué onda? En esta máquina ¿Puedes hacerle un calado? Simón güey ¿Qué quieres? Le digo Ponle chacal güey Ponle chacal a esa máquina Se va güey Le digo Oye ese güey Y no será muy acá Me gustaría que le pusieras FZ Así en chiquito Ese güey me conocía ¿No? Dice Cabrón ¿Qué? Lo de tu vicio Le digo Parte Porque Yo cuando estaba más morro Me encantaba el pinche chemo ¿No? Parte Le digo Pero son por otras cosas ¿No? Este Ya Se quedó Y me la hizo Esa máquina la conservé ¿No? Ya Hace que ya de lo que eran Esas pinches bobinas Pues ya no Existen Quedó casi Nada más el frame ¿No? Quedó nada más el puro frame El caso es de que Retomando lo de mi hijo Yo jamás pensé que ese güey Se fuera a dedicar esto Pasó Ya después que le chingó Y como dos años después Un año y medio después Que ya vi Recuerdo que sacó esa máquina Para eso Yo ya la había mandado A chagniar Para que estuviera Bien Funcionamiento Y se la regalé Le regalé esa Esa máquina a mi chavo Y agarré Y lo metí ¿No? Yo vengo Yo mira Toma Pero espérate Te voy a contar Qué pedo con esta máquina Cabrón Esta máquina Hizo todo lo que tenía Cabrón Esta máquina Esta máquina Significa tu escuela Esta máquina Significa un chingo De cosas Cabrón Afortunadamente Te espero 23 años Cabrón Y te voy a contar Por qué FZ ¿Sí? ¿Por qué? Mira Parte si es por Mi antiguo pasado Con el chemo Pero la F Es de tu nombre De Francisco Pero también Es del nombre De mi hermano Felipe Orale ¿Por qué? Porque esta madre Cuando no era Conoció el tatuaje Tenías que salir A chingarle Tenía que salir Por 30 pesos Me acordaba de ti Cuando me empezó A ir chido En la vida Un poquito mejor Yo quise que nunca Se me olvidara eso Que nunca se me olvidara De donde vine Que hice Y lo que me costó Cabrón Que nunca se me olvidara Y qué chingón Que te la puedo regalar A ti We Qué chingón Cabrón Porque esta máquina Encierra Todos los putos Demónios Cabrón Me acompañó Pinches aguaceros La defendí De unas putizas Que me dieron Los judiciales Esto Lo otro Se me perdió Se me quedó En Guadalajara Cabrón Afortunadamente Otro tatuador Me dice Qué onda Olvidaste tu máquina El gato De Sinaloa Me la mando De Sinaloa Para acá Cabrón La máquina Entonces Pero es chido Cabrón Y son cosas Bien chingonas Cabrón Que pasa el tiempo Cabrón Y que de pronto Las puede tener La persona adecuada Y que yo sé Independientemente Que fuera mi hijo Si hubiera sido Mi aprendiz Y demás Y demás Se lo hubiera regalado Por lo que conlleva Por el alma Que tiene esa madre Y porque sé Que lo va a llevar bien A lo mismo Que mi sobrino Cabrón Es cagado Piensan que es más Mi hijo Mi sobrino Que mi hijo Por el parentesco Y cosas así Pues bien chingón Cabrón Yo no sé Si algún día Ojalá Y esto lo hice Recordando Todo el pedo Que viene a Estados Unidos El respeto La tradición El cómo pasar La estafeta Ondas así Y pues Cabrón Eso es un poquito Del tatuaje Sí Es un chingo Es el tatuaje Es el maravilloso Mundo del tatuaje Esta aventura En la que decidimos Rolarnos Sí ¿Quieres agregar algo más? Pues Pues la verdad Gracias Lalo O sea aparte Más aparte De la oportunidad Creo que Es cagado Tenemos un chingo De años De conocernos Pero creo que Es la primera vez Que nos hemos sentado Tanto tiempo A platicar Coabitar Coabitar Siempre ha sido Como un pinche Rompecabezas Medio extraño Y La gratitud Aparte de eso Es por el respeto Por las cosas Que yo vi Que yo aprendí Y es neto O sea De ti Todavía me acuerdo mucho Cómo me enseñaste A ser dragones Con la técnica Del Pablo Te lo sigo usando Y este Cosas así Lo que he aprendido Con mucha gente O sea Sería Pues corto cabrón Todo lo que Podría decir Gratitud Mucha pinche gratitud Te digo Porque Lo que sé No fue regalado La neta Tuve que Tuve que merecer Dicen allá En Estados Unidos Tuve que merecer Merecer Pues con el esfuerzo El trabajo La dedicación Y demás Lo que mucho Puedo hacer Gratitud A las nuevas generaciones Cabrón Mi hijo Y gente que está Cerca de mí Que me enseñan Para dónde es Para dónde sigue El pinche pedo Cabrón A pesar de mi terquedad A pesar de lo pinche necio A pesar de cómo soy Cabrón Este eso Este Lógicamente O sea Como chinos No decirle A la mamá De mis hijos A mi primera compañera Pues güey Me apoyó Me regaló Tío Lo de las tintas Cabrón A mi esposa A mis niñas Que el día de hoy Pues me estabilizan Y me dicen Sabes que es para allá el pedo Cabrón Es para allá Que mi esposa Es arquitecta Y también me da su punto de vista O me pendejea O me dicen Me tengo que aprender Pero pues más La oportunidad No sé Si de pronto Tienes que Que hacer Esa introspección O esa Es unir toda la historia En un todo ¿Qué vaya a suceder? Pues no sé exactamente Qué vaya a suceder Porque a veces Esto es una Plática Una vivencia Y lo que vi Sin pretensiones De más allá Ni rebuscamientos Yo La virtud que tuve Es tratar de hacer las cosas El intento El tratar de hacer las cosas El día que hice algo chido Ni siquiera me puse como loco Me puse triste Y yo dije ¿Por qué chingados? ¿Por qué me pongo triste En lugar de sentirme? No manches Y alguien me dijo Pues güey ¿Por qué te preparaste Demasiado para eso? Pues nada más Es una consecuencia Y yo así de Bueno Entonces he entendido Que el éxito No es No es el El sentirte eufórico Gritar El éxito es en paz Asumir lo que hiciste Reconocerlo Y decir Que chido Bueno ¿Valió la pena mi trabajo? Efectivamente ¿No? Valió la pena el trabajo Y pues a seguirle Cabrón No sé Parece que soy un viejo chavo En el tatuaje Bueno Pues gracias Santiago Nos vemos a la que sigue Claro que sí Si tú tienes una colección O quieres que hagamos un video O quieres que hagamos un video de tu trabajo O que te entrevistemos O que te hagamos una tatuneta O conoces a alguien que nos pueda ayudar con una tatuneta No dudes en contactarnos En la descripción viene la forma de contactarnos También no olvides suscribirte al canal Y muchas gracias Nos vemos Tienes que irnos Chau 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 ¡Suscríbete al canal!